Bueno, y seguimos aquí desde el despacho del Intendente con otra de las informaciones que para muchos realmente va a ser muy importante. Esto tiene que ver con los subsidios, Intendente, porque es cierto, a la gente se le prohíbe abrir su comercio, se le prohíbe salir a trabajar. Está bien, es por el beneficio de todos, pero ¿cómo se llega a fin de mes? ¿Cómo hacemos para parar la olla? Decían los abuelos, ¿no? Realmente es así, Estela, es una situación bastante complicada. Por eso sale el gobierno nacional y el provincial, sobre todo, a invertir, que ya pronto le va a llegar hoy, calculo que le van a llegar todas las placas a ustedes con la información de muchos millones de pesos que van a ser invertidos en estas personas que no pueden abrir su negocio normalmente, todos los comerciantes, los minoristas, estamos también hablando de los que tienen cancha de fútbol 5, estamos hablando del gimnasio, estamos hablando de subsidios para turismo, para prácticamente todas las áreas que no pudieron trabajar en esta pandemia normalmente. Así que esto fue el Zoom que hice fue el día de ayer, con el Ministro Costa Magna, el Ministro de Producción, con el Ministro de Trabajo, con el Ministro de Cultura, también estaba, porque también los clubes van a tener muchos beneficios con respecto también a esta situación pandémica por 30 días que se van a, lógicamente, que lo extenderán si hiciera falta más dinero, si no se puede regularizar la actividad económica o el trabajo en un horario como venían haciéndolo anteriormente los comerciantes y los que tienen actividades privadas. También hay empresas monotributistas, empresas que tienen 5 monotributistas, también a esos monotributistas se les va a dar un monto, no me acuerdo ahora si es, 22 mil pesos a cada uno, a esos empleados, y a la empresa se le va a sacar lo que es DREI, lo que es ingresos brutos, hasta el mes de agosto. ¿Como para ayudar un poco? Como para ayudar y alivianar un poco esta situación. ¿Se quita o se traslada el vencimiento? No, no, se quita directamente, es lo que yo entendí ayer en el Zoom, se quita directamente eso y también se postergan, eso sí, se postergan todos los vencimientos de la API, de un montón de impuestos. Y también paralelamente a esto nosotros venimos trabajando con Jimena Vito, la de Nación, por el tema de alimentos para nuestros ciudadanos, que realmente se necesitan para comer, esta es la realidad. Y bueno, ya me han dado el ok el día de ayer y hoy a la mañana ya le mandamos todos los papeles pertinentes que nos pedían, nos van a dar un millón y medio de pesos para comprar alimentos y distribuirlos a la gente que realmente necesita en estas situaciones tan complicadas que está viviendo nuestro país y el mundo. ¿Y cómo hace la gente? ¿Se acerca al área de acción social? ¿Hay algún número de teléfono? ¿Cómo gestiona esta ayuda? Exactamente. Cuando nosotros lo más probable es que llamemos a un concurso de precios, en realidad hay que llamar a licitación pública por el monto, pero vamos a tener que pedirle... Parece que entonces la gente se murió de hambre y la inflación nos llevó la mitad de lo que podíamos comprar. Yo lo que voy a solicitar es que el Consejo me apruebe por hacer un concurso que es mucho más rápido, cosa que podamos comprar y hacer un stock importante de alimentos como para distribuir realmente a la gente que lo necesita, que es mucha, que es mucha, hoy en día es muchísima, y que está padeciendo estos avatares económicos que realmente nos están golpeando a todos fuertísimos, aparte de la pandemia, lamentablemente, de esta situación. Así que es un combo de problemas, pero uno ante estos problemas no se puede quedar, no es momento para tibios. Yo siempre te digo esto, Estela. Yo como intendente me siento con muchísima más responsabilidad de seguir gestionando permanentemente y conseguir cosas importantes para nuestra localidad, sean desde salud, seguridad, obras públicas, educación, o sea, no paramos en ningún frente. Y tenemos que seguir trabajando de esta manera, porque es la única forma, vos antes de que entres a hacer una nota, yo estaba hablando con gente de gobernación por un tema puntual de un megaproyecto que tenemos para un barrio importante de la ciudad, que bueno, ya se sabrá la semana que viene si depositan el dinero o no para que lo podamos realizar. Y también estamos gestionando, aparte de esta ayuda de 50.000 pesos en dos cuotas, o sea, 100.000 pesos a cada club, que ayer también lo anunciaron en este Zoom, estamos gestionando paralelamente a los clubes que tienen los papeles en orden, como el Robin, por ejemplo, que se le dio 2 millones de pesos, ahora estamos gestionando un monto bastante importante, hoy nos dieron ya números mucho más importantes para otro club de la ciudad que tiene los papeles en regla, y así vamos a hacer sucesivamente con los distintos clubes por montos bastante importantes, arriba de los 2 millones de pesos. Así que son montos interesantes y todo tiene que ver con todo, Estela. O sea, si nosotros nos quedamos cruzados de brazos y no gestionando, y no juntando, o sea, ideas para proyectar, por ejemplo, hoy a la mañana, yo junté todo el equipo técnico de obras públicas junto con el secretario, y ya planificamos todo lo que queremos hacer de acá a un mes, y seguimos trabajando permanentemente, gestionando, certificando, haciendo las rendiciones en provincia para que nos liberen los dineros que lleguen a la ciudad. Bueno, y trabajando en conjunto con el Consejo con algunas cosas predeterminadas, como lo otro día yo les solicitaba el tema de la tributaria, tributaria, algunos temas importantes que necesito que me los saquen, porque no hay manera de manejarse como administración. La tributaria está muy atrasada en nuestra ciudad, la verdad que yo creo que habrán entendido el mensaje, ya fui dos veces a hablar por esto y por muchos otros temas, pero esto también puntualmente a nosotros nos tiene muy preocupados, muy preocupados porque está muy atrasado. Nos decían que desde el 2019 que nos aumenta. Desde el 2019 que nos aumenta y lo que se ha aumentado en total, o sea, prácticamente un 22%, o sea, tuvimos una inflación nosotros, para que vos tengas una idea, Estela, nosotros tuvimos una cláusula gatillo de 56% de aumento, 56% y ahora tenemos que afrontar un 35% de aumento, más todo lo que genera, genera, o sea, esta situación social, Estela, a mí me llaman anoche, como me han llamado a las 10 de la noche y necesitan una persona que falleció, necesita un sepelio, necesita, se lo tenemos que brindar, Estela, se lo tenemos que brindar, esto no hay ninguna, no tiene que caber la duda sobre esto, o un vecino, sea del barrio de Lombú, sea de Playa Hermosa, sea de Playa Manza, donde sea, te piden un medicamento determinado que lo necesita sí o sí para subsistir y se lo tiene que hacer llegar, y se lo hacemos llegar personalmente. Nosotros trabajamos así, Estela, esta es la manera y creo que esta es la forma como hay que trabajar entre todos en conjunto, porque es un momento muy, pero muy crítico, los casos de la pandemia lamentablemente están subiendo muchísimo, muchísimo, ayer tuvimos un día negro, un día a nivel país, a nivel provincia, a nivel local, hemos perdido vecinos, hemos perdido y todas estas cosas, si esto realmente no conmueve a cierto tipo de personas, realmente, no sé, yo siempre digo que la muerte te hace arrodillar a cualquiera, Estela, a cualquiera. Y repensar todo. Y repensar todo. Y realmente hay gente que pareciera que no le importa nada, no le importa el prójimo, no le importa la seguridad, y hay esas cosas, a veces uno hiere y a veces uno se cansa y a veces uno quiere bajar los brazos, decir, pero, o sea, estoy luchando contra un montón de cosas, y vos ves que por gente que no, hay poca esa gente que no se comporta como se tiene que comportar, encima viene enojado al municipio porque a uno le secuestraron el auto, al otro. No podés circular, no podés circular. Las leyes son para todos. Es para todos, Estela, es para todos. Intendente, cerramos la nota y le deseo que tenga un buen fin de semana. Gracias por atendernos y por aquí. No, gracias a vos, Estela, gracias por estar siempre. Muchas gracias.